Muy buenas superhéroes, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal que vamos a analizar ese pedazo de tráiler que tuvimos ayer de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Ayer hice la videoreacción, pero en el directo también analicé con todos vosotros, pues un poco, minuto a minuto por así decirlo, el tráiler, pues intentando ver qué estábamos realmente viendo en ese tráiler y qué detalles nos dejaban, intentando hacer una segunda lectura. A continuación os dejo ese directo donde intentamos adivinar qué sorpresas nos esperan este próximo 3 de septiembre. ¡Entro, intro! ¡Entro, intro! Lo están entrenando. Es el dojo de mandarín, sí, correcto, el dojo del mandarín, tiene toda la pinta. Vale, ¿qué futuro se le va a Shang-Chi a altura Vengadores o un grupo menor por ahora? Escuché que quieren hacer un Defenders nuevo. Lo que van a hacer seguramente es un grupo que son ellos of Atlas, que es un grupo de héroes, vamos a decir, de toda la parte esta de Asia y demás. Y seguramente Jimmy Woo, Jimmy Woo, visto en WandaVision, tenga algo que ver y también posiblemente Shang-Chi. Vale, tenemos aquí la parte esta del flashback del niño, que esto parece que de alguna manera Shang-Chi va a visitar su pasado, toda la pinta. Poquita cosa aquí, aquí poquita cosa. Y aquí vemos que está trabajando además de guardacoche, de un hotel. Aquí me resulta llamativo esto de aquí, que es cuando él coge la llave, este hombre pasa de él, pero esta se altera, ¿la habéis visto? La amiga aquí se altera, parece, no sé muy bien, no tengo muy claro por qué, supongo que es porque habrá dejado el coche en plan como mal aparcado, vamos a decirlo así. Y por eso se altera, creo yo, creo yo. Me queda bastante frío en esta versión de Shang-Chi, habrá que esperar a otro trailer, pero hubiera preferido un Shang-Chi más clásico, ojalá me equivoque. Parece que quieren hacer otro Black Panther, pero bueno, asiáticos y se nota, sí, un poco se nota. A ver, también es cierto que es normal que no tengamos a un Shang-Chi tan clásico, pero porque no se adapta a los tiempos modernos, a los tiempos que tenemos hoy día. También han dicho que han querido huir de la imagen clásica porque tenía muchos estereotipos, que también lo entiendo. Aquí vemos más o menos el compadreo este que tienen aquí los colegas, tanto Simuliu como Aguafina, o como se pronuncie. Y aquí tenemos a Wenwu de fondo, le está echando la reprimenta a Shang-Chi por este tiempo que ha estado viviendo a su aire y que básicamente ha estado haciendo lo que le ha salido de las narices. Y aquí tenemos a Mandarín, Wenwu, al Death Dealer y la versión joven de Shang-Chi. Tenemos el entrenamiento. Aquí, 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 aquí tenemos aquí el... este, este. Este ahora mismo yo todavía no tengo muy claro. Yo este de aquí entiendo que es Wenwu porque creo que es el mismo traje que tenemos aquí. Tenemos este mismo traje y yo entiendo que es él. Me parece a mí que sí, que se está como imponiendo en algún tipo de escena, de algo, imponiéndose a la situación con el poder de los anillos. ¿Qué pasa? Que se confirma, como podéis ver, tiene aquí los brazos iluminados. Se confirma la teoría que estaba empezando a sonar con la filtración de los juguetes que decían que los juguetes se le veían una serie de, vamos a decir, brazaletes que eran 5 y 5 en cada brazo. Y empezó a sonar, se empezó a especular con la posibilidad de que los 10 anillos realmente fuesen esos. Y el trailer, pues parece que lo termina de confirmar, no se le iluminan ahí los antebrazos y vemos que tiene muchísima más fuerza. Y aquí, aquí tenemos, aquí tenemos la confirmación de que vamos a tener algún tipo de torneo en la película. Esto se ha venido rumoreando desde hace mucho tiempo con las convocatorias de casting y con las filtraciones que iban llegando. Y lo que viene sonando es que iba a haber un torneo donde el premio último lo que se conseguía eran los 10 anillos. Eso era lo que decían los rumores. Es decir, que se decía incluso que Wengu hacía participar a Shang-Chi en el torneo para conseguir los 10 anillos. Esa era un poco la información que iba sonando. Lo del torneo parece que se confirma. Lo raro son los de los 10 anillos porque los 10 anillos parece que los tiene en forma de brazalete. Ya los tiene Wengu en 12. Es raro. Hay gente hablando de Madripur. Hombre, no creo yo que sea nada de Madripur. ¿Habrá cambios sorpresas en el torneo como se rumoreaba? ¿Un puño de hierro por aquí, una letra por allá? No creo, David. No creo. No lo veo, David o David. No lo veo. Mi teoría es que el mandarín con los 10 anillos es inmortal. Y está cansado ya de la vida por vivir a saber cuántos años. Pero quiere que su hijo lo herede. Pero con su visión, que es de villano. Puede. Tenemos aquí más del torneo, el de Thieler. El villano de este cara, hablaremos de él. Este tenemos aquí, este material. Que esto se filtró en su momento de imágenes del set, este helicóptero. Esta parte yo ya creo que esto es en China. Aquí lo vemos llegando. Y aquí tenemos, aquí tenemos este pedazo de plano. Este plano es maravilloso. Estos canelitas en rama. Rollo flashback con el pelo largo. Posiblemente explica aquí el tema de los 10 anillos. Aquí le vemos también los brazaletes. Es decir, todo esto pinta vistazo al pasado. Como va a hacer mucho la película. Yo no sé si va a ser tanto. Vamos a ver la evolución desde el principio. Es decir, que la película empiece con Shang-Chi de joven. Que me pega que no. Sino que va a ser literalmente con Shang-Chi en la edad actual. Y teniendo flashbacks a su pasado. Que como la narrativa funciona mejor. ¿Van a hablar de Trevolo y el impostor? Yo espero que sí. Yo creo que van a dejar algo. Porque aquí vamos a tener la organización de los 10 anillos. La organización de los 10 anillos viene apareciendo desde Iron Man 2008. Yo creo que aquí vamos a tener referencias o menciones. Algo a Iron Man, a Tony Stark. Yo creo que aquí va a salir. No digo que vaya a tener presencia a Tony Stark como tal a nivel de trama. Pero que sí dejen alguna sutil idea. Algún comentario. Algo. Yo creo que sí. Aquí tenemos a los 10 anillos. Pero aquí lo que me extraña es la ropa. Porque si lo veis, no luce el traje que le hemos visto a Wengu. Así que esto me pega. Que puede ser también algún tipo de flashback con mandarín de joven. O que lo esté llevando otra persona diferente. Y que no sea Wengu. Que no sea el mandarín. Puede ser el anterior dueño de los 10 anillos. O alguien de después. Death Dealer de nuevo peleita entre ambos. Y esta pelea tiene pinta de que va a ser muy molona. Esto va a ser muy molón. Y lo vemos. Porque esto además va a traer un enfrentamiento de lo que es el pasado de los dos. Death Dealer. Se ve que lo entrenó a él. Y aquí va a haber viejas heridas que tienen que sanar. Y aquí tenemos la batalla de antes. Esto enlaza con lo de los brazaletes o los anillos de mandarín que comentaba antes. Que aquí tenemos un poquito de todo. Tenemos aquí un león. Tenemos aquí un dragón. Yo creo que este va a ser el momento de más paranoia de la película. No sé si esto va a ser flashback o si esto va a ser en el tiempo moderno. No lo sé. Pero esto va a ser lo más raro de todo. Creo yo. Ah, pero fin, fan, fun. Saldrá. Yo creo que si sale es... Referencia. Vale, aquí tenemos más del torneo. Este es el que vamos a tener. Que se confirma que participa Shang-Chi. Y ahora aquí tenemos a este villano de la daga. Que este es un personaje que ya sabíamos que iba a aparecer. Esto viene del pasado del casting. Este villano, ya lo estamos comentando en su día en el blog. Esto ya es de una noticia de octubre del 19. Cuando salió una serie de convocatorias de casting. Cuando empezó a sonar todo el tema del torneo para la película y todo eso. Pues sonaron varias convocatorias de casting para personajes. Y bueno, pues aquí podéis ver como ya se empezó a especular con este personaje que utiliza esa espada. Lo que tiene esa espada en lugar de mano. Que es Rathor Fist. Aquí también se habló de Tiger Claw, de Movin Shadow o de Ghost Maker. Todo esto, ya digo, esto se comentó en su día. Y sobre Rathor Fist me pega a mí que se van a montar su propia historia. Porque es un alias que han tenido hasta tres personajes del mundo de los cómics. Entonces ya sabemos cómo es Marvel Studios a la hora de adaptar este tipo de personajes. Que son más bien secundarios y además han sido interpretados. Bueno, han tenido alias. Varios personajes del mundo de los cómics al final hacen un menjunje o lo adaptan libremente o hacen algo por el siglo. Y yo creo que van a hacer eso aquí. Que se van a agarrar a lo que quieran, a las ideas que más les gusten y lo van a adaptar libremente. Bueno, así tenemos a este personaje de los cómics. Que tiene pinta de que sea un villano secundario como cualquier otro. De hecho, incluso cuando nos ponemos aquí a mirarlo. Bueno, es que aquí no se ve. Pero ahora vemos este plano, que este plano también es muy importante. Lo vemos después el tema de que lo derrota aquí en el autobús. Le da una paliza. Y aquí parece que es la primera vez, por la cara de sorpresa que pone. Parece que es la primera vez que se enfrenta a él. O sea, que tiene pinta de ser un villano que no le va a durar demasiado a Sanchi. No sé si será un primer enfrentamiento. Después habrá una rebrancha o algo por el estilo. Pero parece que lo derrota bastante fácil. Y aquí ya sí seguimos. Vemos este plano que tenemos a Shang-Chi. Lo que pasa es que esto es muy difícil. Pero bueno, aquí tenemos el traje de Shang-Chi como tal. Que no me convence a mí mucho. Reconozco que no me he comprado el todo. Y aquí tenemos a alguien con los 10 anillos. Que tiene toda la pinta de que va a ser el padre. Esto tiene pinta de ser un plano del final de la película. De la batalla final. Aquí tenemos más de esta batalla masiva que vamos a tener. No sé si esto es del mismo momento de lo que hemos visto antes. Donde había dragones y ese león. O si corresponden a dos momentos diferentes. Porque a mí este plano me da la sensación de muy antiguo. El otro me podía llegar a creer que fuese algo moderno. Pero bueno. Pero es que aquí me da la sensación de que esto es muy antiguo. Además de que aquella batalla parecía que era de noche. Y aquí parece que es de día. Pero no lo sé. A nivel de vestuario, como decís, tiene toda la pinta de que esto es antiguo. No tan moderno, por lo menos. Yo diría incluso que este de aquí, que tenemos en el centro, es Wengu. Y yo, con mi vista, distingo hasta la melena. Yo le veo a esta melena. Es decir, yo me veo ahí al Wengu antiguo. Yo lo veo. Ahí os lo digo. Es el origen de Mandarín, claramente. Decís, sí, parece que sí. Aquí terminamos de ver la batalla del autobús. Que le da una paliza. Aunque tiene pinta de que este hombre después aparece en el torneo. Y ya tenemos aquí los títulos de créditos finales. Me gusta cómo se forma el logo. Me mola mucho. Y aquí tenemos el momento acción-humor. Que demuestra sobre todo más el tema de los efectos visuales. Que se han pasado un poquito más por encima en el resto del tráiler. Pues aquí como que derrochan un poco más. Pero vamos, aquí son efectos más bien prácticos. Y ya está. Coincido con vosotros en que esa parte del final ha sido la más tontorrona por ese desahogo cómico. Y me ha sacado un poco del tráiler. Lo reconozco. Es decir, estaba muy ambientado, estaba yo muy metido dentro de todo el tono, toda la estética. Y de repente ver ese momento de humor. No me ha encantado. No lo he comprado. Esa parte no la he comprado yo. Está aquí comentando el domador de humo. Y coincide un poco con lo que él dice. De que la película empieza con el pasado y el origen del mandarín. Que podría ser esa escena que hemos visto antes de la batalla. Donde yo digo que tenemos a Wengu con el pelo largo. Luego van al presente con Shang-Chi en San Francisco. Y la vida que lleva allí. Yo incluso añadiría que aquí es donde vamos a tener toda esa parte de flashback que hemos visto en el propio tráiler. Empieza a meterse en su vida su padre. Que enlazo con esas frases que escuchamos en el tráiler. Y al principio hay conflicto entre ellos dos. De hecho, ahora vamos a ver las declaraciones que han dado frente al Diamond Weekly. Donde confirman que hay choque. Y luego se lo lleva a China. Y pasa todo hasta el combate final. Yo creo que sí. Por lo menos eso es lo que confirma el tráiler. Que van en esa línea. A ver, me preguntáis si en el 45. En el segundo 45. Tenemos el kamarztag de Doctor Strange. Esta es la parte en la que damos su entrenamiento. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que esa parte simplemente de... Son... El centro de base, por así decirlo, del mandarín. Pero yo no creo que esto vaya a tener relación con Doctor Strange. No puede tener alguna mención. Alguna referencia. Pero yo no creo que vaya a tener mucho, mucho más vínculo. De hecho, yo hasta diría. Que esta película se va a estar muy, muy, muy aislada. Del resto de productos del UCM. Que no quita que haya referencia. Todas fueron parte de un mismo universo. Es decir, una cosa no quita la otra. Pero que se va a mover muy independiente. Salvo a lo mejor al final. Que ya a lo mejor en la escena post-créditos. O algo por el estilo. Incluyan alguna idea. Incluyan algún personaje. Incluyan algo por el estilo. Pero de hecho tampoco ha habido grandes rumores. Siempre puede haber sorpresa. Pero no ha habido grandes rumores de apariciones. De personajes de... Del UCM. Entonces... Yo creo que va a ser rollo independiente. De rollo Black Panther. Es decir... Mismo universo. Pero sin vínculo directo. Por el momento. Y hasta aquí este análisis. Nada más chicos. Dejarme cualquier cosita que hayáis visto. Cualquier detallito. Y la analizamos. Y como siempre. Os espero en los directos. Nos seguimos viendo. Adiós. Adiós.